¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda Tus ojos me miraron Tus labios me besaron Con este fuga ardiente Ardiente de mujer La luz de tu mirada El fuego de tus labios Recharon a mi pecho Y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Y te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué y te busqué, Yolanda ¿Y no estás? ¿Y no estás, Yolanda? Me dicen que pasé en un carro, Yolanda Muy guapa, arrogante Y todo se sirvaba Si un día te encontraba No sé qué puedo hacer No se me vuelve loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué y te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y no estás, Yolanda? ¿Y no estás, Yolanda? ¿Y no estás, Yolanda?